Elio quería escuchar esta canción por primera vez, aquí se la voy a... Me dice, ¿te acuerdas de esta canción? ¿Cuál? Esta. A ver, a ver, a ver qué sabe. Te voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre me atrevo, no dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue, y tú también me llevas la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, me enseña la regresa Canta, 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 dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, 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 colombita blanca mientras mi alma llora Ahí está rogada Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tú ves me fue Y tú también te vas y llevas la tristeza No dejes que me muera por tu amor Que el expresor se llega a regresar Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Que tu dicha es blanca mientras mi alma llora ¿Estás listo? Un fuerte aplauso para Genaro Astro Y continuamos en un rápidamente aquí en la lista Tenemos a Liz ¡Liz! ¡Liz!